Y comenzaron las votaciones para que los ciudadanos de Envigado elijan algunos de los proyectos para priorizar los recursos del presupuesto participativo del 2020. De las 107 iniciativas que fueron analizadas por el Comité Técnico, 77 proyectos cumplieron con los requisitos y ahora los ciudadanos decidirán cuáles son posibles. Los ciudadanos podrán votar siempre y cuando estén registrados en la base de datos del CISBEN, Catastro o Industria y Comercio de Envigado. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo jueves 26 de septiembre y se hacen ingresando al portal web www.mienvigado.org.